La canción ha sido la que más han pedido, la que más me han solicitado. No hay lugar que yo vaya que no me pidan esta canción. Y quiero dedicársela con mucho gusto a mis hijos. La canción ha sido la que más han pedido, la que más me han solicitado. La canción ha sido la que más han pedido, la que más me han solicitado. La canción ha sido la que más han pedido, la que más me han solicitado. Los consejos y regaños recibidos, tómelos como una parte de mi herencia. Es muy duro caminar por esta vida, pero el tiempo les hará tomar conciencia. Si resbalan nunca acceden por vencidos, todo el tiempo contarán con mi experiencia. Si un día falto me recuerdan con cariño, soy del gusto, muy alegre se los digo. Que me toquen los torteños y levantan. Dele duro con rancheras y corridos.